Y particularmente lo que decía su entrenador, ahí lo tienen, Gaisca Garitano, escuchen y lean. Bueno, pues así ve Gaisca Garitano al Atlético de Madrid. Inmediatamente esta tarde se le ha preguntado al Cholo Simeone por esta secuencia, por lo que dice su entrenador rival en el partido de mañana de su equipo. Simeone le ha quitado hierro, ha estado fenomenal. No, al contrario, siempre creo que los entrenadores buscamos las mejores maneras para motivar a nuestros futbolistas. La verdad que me han comentado lo de las imágenes, no las vi. Es lógico que cada entrenador busque de qué manera llegar mejor preparado a un partido.